No hubo acuerdo. El presidente del INDES, Yamil Bukele, anunció el retiro de credenciales a las tres ligas profesionales de fútbol de El Salvador. La decisión se da después de que se rompiera el diálogo entre el Comité Olímpico de El Salvador y la FESFUT cuando se abordó el tema de la elección irregular de Hugo Carrillo. En el tema de transparencia, procesos de auditorías determinados por la ley, la CISA avaló que el INDES, a través de sus procesos legales de auditoría, pudiera ejecutar las auditorías pertinentes a la FESFUT, que creo que era un tema que los salvadoreños demandaban. Y vamos a girar una invitación al Ministerio de Hacienda y a la Corte de Cuentas para que nos acompañe a realizar la debida auditoría a la Federación Salvadoreña de FUTBOL. Ratificamos de que si no se cumplen los procesos, esta institución, quien es y manda la ley general de los deportes, no dará la credencial, no dará un aval y por ende no tendrá personería jurídica avalada la Federación Salvadoreña de FUTBOL. Se enviará una notificación a todo el sistema financiero de nuestro país que la primera, la segunda y la tercera división no cuentan con las credenciales debidamente avaladas y autorizadas por el ente rector del deporte, que es quien otorga las credenciales. Estas credenciales le sirven a las ligas para funcionar legalmente como organizaciones no gubernamentales y sin ellas no pueden hacer trámites bancarios ni recibir patrocinios o donaciones, entre otros. Con imágenes de Faustino Sánchez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.